Bueno, estamos en la escena de la industria 2015, Ezequiel Gali. Bueno, ¿qué análisis después de las elecciones? ¿Cómo ves el sector industrial en este mes que es tan bueno para la industria? Bien, muy bien, muy contento por esta fiesta. La fiesta en realidad toda la semana, ¿no? Sé que se ha trabajado mucho desde el CIO y felicito a las autoridades, a todo el equipo de trabajo porque han hecho trabajo impecable. Muy lindos los stands, la gente que se ha acercado. Y esperamos que el año próximo se multiplique, ¿no? Porque esto para la barría es muy importante, es un sector más que importante para la economía local. Así que, bueno, muy bien, muy contento y acá la expectativa... ¿Qué estás proponiendo para la industria vos? Bueno, apoyo muy fuerte a las pymes. Hay muchas pymes que están esperando... Es un año muy extraño, ¿no? También. Pero estamos armando un proyecto con el equipo de ingenieros y economistas del grupo que va a haber un fuerte apoyo para las pymes locales para que puedan tomar más gente, para que puedan multiplicar el empleo calificado. Tenemos ganas de atraer inversiones de afuera de la barría, de que vengan inversores para hacer nuestro frigorífico regional. Queremos hacer un frigorífico en la barría y después seguir apoyando a la industria. Hay mucha industria en la barría, los empresarios olavarrienses son modelo en la región y en la provincia, así que con muy buenas expectativas. Bueno, contento entonces. Sí, muy contento. Bueno, disfrutado, gracias. Gracias a vos.